...que Dios nos regala, San Francisco de Asís marca la vida de todas las personas franciscanas y el Colegio San Bernardino su vida viene de la una franciscana y por eso el día de hoy nos sentimos felices, emocionados, contentos, llenos de alegría porque queremos seguir el genial y la propia vida de este personaje que dejó su vida al servicio de Dios y al servicio de todo lo que el mundo representa ¡Por eso, ¡que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva! ...y el saludo de San Francisco era paz y bien y esos son los que los estudiantes vinieron a contar por un día de hoy ellos son los que hicieron de angelitos ellos esperaban por una paz, por una paz para nuestro centro, por una paz para nuestro país hoy en día que vivamos hoy en el segundo de los santos de la vida humana si los estamos en el segundo de los santos de la vida humana änger Kairo, franki, qué iglesia como yo es por esa gente podemos mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!